Dame una señal Para ir por las piedras Para construir las ciudades venideras El calor de un sol que no fue y él ni regresa Yo pondré la voz Desarmando las trincheras Esta vez ganó el dolor Que nos abrió Un laberinto de certeza Esta vez ganó el dolor Que nos abrió fragilidades quietas Dame una señal Para ir por las piedras Para construir las ciudades venideras Oh Ah 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 Esta vez Las ciudades saldrán a nacer Todo vuelve a empezar otra vez Del murmullo Del anochecer saldrá la luz Claro que nos abrió Ah 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 Esta vez ganó el dolor que nos abrió Un laberinto de certezas Esta vez ganó el dolor que nos abrió Fragilidades quietas Dame una señal para ir por las piedras Para construir ciudades venideras Venideras Dame una señal para ir por las piedras Ah, ah, ah Ah, 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 ah Viento ya se va volando Vivió el firmamento alado La ciudad su luz va dando Viento ya se va Se va, se va Viento ya se va Cantando Vivió el firmamento alado Viento ya se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Que puedo ya decirte que no se va Vena del sol Vena del sol sangrada hasta la tierra Como un rayo de sol que surca el cielo Poniente que se lleva el cielo Va, se va, se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!